¿Habrá Shrek 5? DreamWorks publicó una imagen y nos ilusionó a todos. En redes sociales está circulando un rumor acerca de una nueva entrega de esta tan querida franquicia. En la tarde del 27 de junio del 2022, la cuenta de Twitter de DreamWorks Jr. escribió F para Fiona, Fergus Ferco, Felicia Family y Far Far Away. ¿Continuamos? Este texto, que acompañó una imagen con una enorme letra F con la tipografía típica de Shrek, este tweet no dio más detalles sobre si la imagen de los trillizos se trata de un guiño a una quinta película, una serie animada o simplemente fue un sencillo post para hablar de la letra F, que es raro. Pero, curiosamente, casi al mismo tiempo del tweet viral, varios alimentaron sus ilusiones con el regreso de Cameron Diaz al cine, la actriz quien prestó su voz a Fiona en inglés, y vuelve a la pantalla grande tras 8 años de ausencia con una comedia romántica, pero en realidad este es el único proyecto que tiene en puerta. Otros especularon que la letra F que se ve en la imagen podría ser un indicio de Five o Fifth, por lo que sus ilusiones de Shrek 5 aumentaron, sumando el hecho de que este año saldrá la nueva película del gato con botas que podría dar pie a la continuidad de la historia. ¿Y a ti te gustaría ver una nueva película de Shrek?